El segundo caso nos llega desde la ciudad de Puerto Cabello, Estado Carabobo. Nos escribe la señora Aide Colina. Aide Colina es la persona encargada en su comunidad de... Es como la delegada para cobrar el servicio de gas. En nuestra comunidad, sobre todo en el Estado Carabobo, el gas es a granel, no es un gas directo. Entonces, nosotros recibimos un servicio a nuestras casas por recarga de cada una de las bombonas. Y por lo tanto, este pago hay que hacerlo individual, apartamento por apartamento. Y cuando está haciendo el cobro de este consumo, pues se consigue con propietarios que no viven en la comunidad y dicen que ellos no van a pagar el gas porque ellos no consumen el servicio. Y otras personas que dicen que tienen bombonas portátiles también se niegan a pagar. Ya quieren saber qué es lo correcto, qué es lo que hay que hacer. Pues justamente Aide, hay que decirle a las personas lo siguiente. En este momento, las juntas de condominio se han convertido en una suerte de intermediarios, de cobradores y pagadores de un servicio que no les corresponde porque no constituyen un servicio común. El servicio de gas es un servicio privado que se contrata individualmente, o se contrató individualmente, en el momento que cada uno de los copropietarios hizo su respectivo documento en la oficina comercial de la empresa que provee el servicio. Entonces, no está definido ni en la ley de propiedad horizontal y en casi ninguno de los condominios como un servicio común. Ante la crisis del gas y todo lo que ha ocurrido en los últimos años, entonces las empresas de gas han decidido que el cobro se va a hacer directamente en el condominio y una vez que ellos hagan el pago respectivo es donde la empresa de servicios va y hace el llenado de la bombona respectiva. Y quedan estos condominios como pagadores, la junta de condominios como pagadores. Y se subsumen o se subrogan en la posición de la oficina comercial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración si esa persona que está negándose a pagar tiene contrato de servicio con el gas y conexiones activas. Porque si tiene contrato de servicio, y ahí puede usted pedir ayuda de la empresa de gas y pedirle quiénes son los clientes suscriptores, por una parte. Y por la otra, usted puede levantar una inspección de todas las conexiones que están activas y con esa información usted puede sacar un listado. Dice, este es el listado de los inmuebles que están activos con su contrato o sin tener contrato tienen conexiones disponibles. Lo que pasa de la puerta del apartamento hacia adentro, que no se consuma el gas, que se tenga una bombona privada o que la persona sin estar ahí no lo consume, es un asunto del propietario, no del condominio. Entonces, eso significa que todos los que están en esas condiciones están obligados a pagar. ¿Cuál es la solución que nosotros hemos conseguido? Primero, hacer una asamblea general de copropietarios o por la vía de la carta consulta donde usted pueda consultar a la comunidad si está de acuerdo con que el servicio de gas se considere como un servicio común. Y en este sentido, los copropietarios con el voto favorable del 75%, así lo pueden decidir. Y va a ser un servicio común para aquellas personas que tengan sus conexiones activas o su contrato de servicio inicial, aun ni cuando esa empresa proveedora de servicios ya no exista. Porque también eso puede ocurrir. Entonces, que haya sido absorbida por otra empresa, como ocurre en el Estado de Carabobo, y que sea esta nueva empresa la que provee. Pero él tiene que tener los datos de cuáles son estos propietarios o estos inmuebles con conexiones activas. Entonces, con esa decisión de incorporar el servicio de gas, el consumo de gas como un servicio común para que aquellas personas que tengan su contrato vigente o sus conexiones activas, se hace obligatorio y usted puede, y si no lo pagan, usted lo puede incorporar en el mes siguiente al aviso de cobro, junto con los demás gastos comunes. Y en algunos casos, hemos observado, hemos visto, que hay empresas de gas que han cedido la administración del servicio al condominio. Y lo han hecho a través de una comunicación privada, de un contrato privado. Y ellos dicen, bueno, si nosotros, si ustedes realmente son ustedes los encargados de pagarlos, nosotros cedemos a ustedes la administración del mismo. ¿Con qué objeto? Para que aquellas personas que no han pagado el servicio de gas, o que no decidan no pagarlo por las razones que sean, pues la Junta de Condominio pueda comunicarse con la empresa de gas o contratar a una persona especialista y certificada para el manejo de eso, para que proceda a retirar el servicio de gas. Desde nuestro punto de vista, ese sería el procedimiento adecuado para hacerlo. De cualquier otra manera, sería ilegal y sería un abuso de derechos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Realizar una consulta por escrito, pidiendo a la comunidad de copropietarios que se decrete o que sea considerado el servicio de gas como un gasto común para quienes tengan conexiones activas, y posteriormente comunicarse con el proveedor, con quien llena el servicio de gas o con el proveedor inicial y pedirle la autorización para administrar ese servicio, para realizar los cobros, para realizar los pagos y autorizarle que en caso de incumplimiento de pago, pues pueda cerrarse la llave o suspenderse el servicio hasta tanto no sea restablecido, que es un derecho que le corresponde a la empresa proveedora y que lo pueda hacer directamente en esos casos. Si ellos delegan ese servicio a la Junta de Condominios, también delegan la facultad de poder cortar el servicio. Esa es nuestra recomendación. Hable con la empresa proveedora, hagan la carta consulta y ojalá lleguen a acuerdos satisfactorios. Y que los demás puedan entender que eso es así. Y que si están fuera del país y no quieren pagar a gas, tienen que proceder a retirar su subería inmediatamente para que no sea incluido dentro de los pagos como servicio común. Esa es la respuesta que podemos darle a Ide Colina, en Puerto Cabello, desde el servicio de atención pública y gratuita de micondominio.com.